La marca del rombo francés siempre se ha caracterizado por un gen super deportivo. Hoy probamos una nueva versión del Clio RS. El Clio RS es igual a tecnología aplicada al placer de conducción. Renault Sport enriquece su gama con esta versión a caballo entre los vehículos de competición y los de serie. Incorpora equipamientos inéditos hasta ahora en su segmento como el Launch Control, el RS Drive o la aplicación RS Monitor. Estéticamente adopta el estilo exterior del concept car desvelado en el Gran Premio de Mónaco de 2016. La firma RS aparece en la parte delantera debajo del logo, en las llantas y en la parte trasera del vehículo. El frontal del nuevo Clio RS parece más ancho gracias a un paragolpes específico y luce un nuevo sistema de iluminación LED de multireflectores. La forma de bandera le otorga un look único y unas prestaciones de iluminación de alto nivel. Reagrupa las funciones de faro antiniebla, iluminación en curva, posición y faros de largo alcance. El Clio RS 2017 equipa nuevas llantas de 17 pulgadas y unos bajos laterales de carrocería específicos. En la zaga porta un alerón de techo deportivo, un difusor de aire funcional y una doble salida de escape. El chasis de nuestra unidad de pruebas es el Sport que da prioridad a la polivalencia y al uso diario. También se puede elegir entre el Cap y el Trophy. El interior es también muy deportivo con un completo equipamiento de serie especial y que añade revestimientos de cuero y logos RS. Destacan también las inserciones rojas en volante o la palanca de cambio. Está dotado con sistemas de confort y ayuda a la conducción como el sensor de aparcamiento, la cámara de visión trasera o los asientos calefactables. Integrado en la tablet táctil R-Link Evolution, la herramienta de telemetría a bordo, el monitor RS 2.1, permite seguir con precisión los resultados mecánicos. Pues ya lo veis, externamente e interiormente es con un toque muy refinado pero sobre todo muy deportivo. Ahora falta ver cómo se comportan los más de 200 caballos. Un motor 1.6 gasolina turbo acoplado a una caja de doble embrague de 6 marchas con levas en el volante. Un equipamiento novedoso es el Launch Control que permite aprovechar al máximo la aceleración desde parado. El sistema RS Drive permite utilizar tres modos diferentes de conducción, normal, sport o race. Según el que escojamos, se modificará la cartografía del mapa de inyección, el comportamiento del ESP, el feeling de la dirección y la sensibilidad del acelerador. En el modo más deportivo, el monitor RS nos proporciona información en tiempo real sobre potencia, par, fuerzas gelaterales y longitudinales, cronómetro, aceleración de 0 a 100 y la optimización de la gestión del cambio de marchas. La tecnología de topes de compresión hidráulicos, desarrollada en rally por Renault Sport, son otros de sus elementos más racing. Pues ya lo veis, ahora ya conocéis el nuevo Clio RS, precisión, elegancia y sobre todo deportividad.